El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que ya están preparando una serie de reformas a leyes secundarias de educación que presentarán al Congreso durante el próximo periodo ordinario de sesiones, esto para complementar la reforma que presentó El Ejecutivo en diciembre pasado, se está trabajando de todo lo que emana del artículo tercero constitucional, la creación del centro para revalorización del Magisterio, se está trabajando en cambios importantes a la Ley General de Educación para ver el tema de la carrera docente, se está trabajando en el tema de educación superior, buscamos tener un paquete que se pueda presentar al Congreso en el próximo periodo de sesiones, dijo al finalizar la presentación de los estudios sobre educación de la OCDE, Esteban Moctezuma tendrá que explicar la nueva reforma a Comisión de Educación El funcionario explicó que además de la Ley General de Educación, también se estará trabajando de la mano de la OCDE en otra norma, la Ley de Educación Superior, esto para responder a las recomendaciones emitidas por el organismo internacional en sus estudios presentados este jueves Moctezuma Barragán, dijo que, al sostener una reunión con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria Treviño, recibió el respaldo del organismo internacional para la reforma educativa que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la OCDE nos dijo que, quiere colaborar de manera muy cercana, es muy interesante que por primera vez en la historia estén a nivel constitucional En el artículo tercero, las niñas, los niños y los jóvenes que antes no estaban, que se les hace muy importante que esté el derecho de los maestros de estar capacitados, y que esté vínculo entre evaluación y capacitación, es algo que pueden tomar otros países después de ver nuestra experiencia, dijo el titular de la SEP, abrogación a la reforma Educativa, la próxima semana, Esteban Moctezuma